hola escorpio bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para cada uno de nosotros si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo y si tú quieres que llore por ti por cualquier motivo lo puedes hacer a través de los comentarios del vídeo yo también respondo en la menor brevedad posible si tú requieres una lectura personalizada conmigo lo puedes solicitar a través de los comentarios a través de mi whatsapp en la descripción y en el primer comentario de este vídeo está la manera de comunicarse directamente conmigo a través de mi whatsapp personal bueno esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía bueno si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar también te quiero invitar cariño mío muy muy especialmente a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno también me puedes seguir a través de mis redes sociales de facebook e instagram en la descripción y en el primer comentario de este vídeo está el link directo para que me sigas por esas redes sociales también te quiero decir que te quiero muchísimo que te llevo en mi corazón y en mis oraciones vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ustedes te están diciendo las has que nades lejos de esa situación bueno hay algo perjudicial que se está presentando para ti en este instante tienes un problema una dificultad personas que te lastiman personas que te hacen la vida de cuadritos a correr lejos de ahí mi querido amigo y amiga esas personas no van a cambiar esa empresa no va a cambiar bueno a correr lejos de ahí porque hay cosas mejores distintas personas mejores personas buenas personas que te quieren y que te respetan bueno no todo tiene que ser en tu vida amargo y difícil también hay personas que te quieren y que te aman entonces no te estés ahí en esa situación en esa pareja en ese empleo en esa bueno en esa situación que estás como tan maluca bueno si es cuestión de un empleo no te digo que lo sueltes ya pero si búscate otra opción y apenas tengas otra oportunidad vuela de ahí ya bueno ha sido el mensaje para ustedes y si lo quieres escribir también en los comentarios de este vídeo yo me alejo de todo lo que sea tóxico para mí bueno ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante que en este momento me están preguntando por su persona especial vamos a ver qué siente por ti tu persona especial qué espera de ti tu persona especial y qué siente y qué piensa de ti tu persona especial y estas cuatro siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales bueno vamos a ver qué siente por ti tu persona especial es una persona que ha ido que el amor que siente por ti ha ido creciendo poquito a poco es una persona que tú fuiste conquistando con tus detalles con tu amor con tu paciencia con todo lo que tú eres lo ha sido conquistando es una persona que al principio parecía que no que no confiaba mucho en que se pudiera dar las cosas contigo pero es alguien que realmente te quiere que realmente te ama recuerda que esta podría ser una lectura en espejo no y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial es una persona que realmente le cuesta mucho trabajo confiar en las demás personas es alguien que ha sido muy traicionado muy traicionada y que la verdad espera que contigo sea la situación totalmente diferente es una persona que espera no recibir malas noticias al respecto de que digan que te han visto que hiciste que no hiciste cuestiones así bueno es una persona que quiere todo contigo que quiere todo lo mejor contigo esa persona a ti a ratos te ve demasiado triste como muy deprimido muy deprimida es una persona que quisiera ayudarte pero quisiera que tú hablaras con él o con ella que le manifestarás qué es lo que te está sucediendo en este instante en este momento porque hasta eso verte cabizbajo verte preocupada verte demasiado pensativo pensativa lo hace desconfiar lo hace desconfiar de lo que realmente tú pudieras estar sintiendo o no por él o por ella bueno qué les espero a ustedes en un futuro más bien cercano cercano mira no sé qué es lo que me les va a pasar a ustedes pero pero es como que la relación de ustedes comienza a venirse en picada comienza a venirse en picada problemas dificultades al parecer tendrían que ustedes como que y aventurarse algo nuevo como que como les digo a atreverse algo totalmente diferente porque si no la relación de ustedes tiende a fracasar tiende a no seguir adelante tal vez hay personas de su entorno del entorno de ustedes que no están muy de acuerdo con la relación que ustedes están llevando en este instante en este momento o o personas de su pasado personas del pasado de ustedes dos que la verdad como que no los quieren ver felices algo así como que ni contigo ni sin ti algo así puede ser lo que se les vaya a estar presentando a ustedes tengan cuidado con esa situación cuando salen estas cosas que parece que van a haber problemas dificultades no es para que te quedes esperando con las manos cruzadas que esto suceda no es para que tú tomes acción para que tomes armas para que actúes para que veas cómo puede resolver todo este embrollo que se te puede estar presentando en un futuro más bien cercano cercano bueno analiza bien qué es lo que quieren realmente ustedes como relación como pareja y si realmente quieren seguir adelante si quieren seguir adelante luchen háganse fuertes fortalezcan la relación de ustedes no permitan que nadie ni nada destruya lo que ustedes están queriendo construir bueno si quieres escribirlo en los comentarios del vídeo lo puedes hacer mi pareja y yo tomamos la decisión de luchar por este amor por crecer juntos bueno vamos a ver qué te dice los ángeles el día de hoy te dice crea para dominar tus instintos bueno aquí parece que está como la clave hay uno de ustedes dos o los dos son de un temperamento serio son de un temperamento grave bueno que como que no se aguanta mucho que como que son bastante intolerantes a muchas cosas entonces tengan muy en cuenta esa situación que cómo se domina esto que cómo se mejora esto bueno existen las terapias existen los consteladores familiares puedes hacer algún deporte de acción ya que te genere así hacer a ti fuerza quemar energías nadar pintar gritar bailar cualquier actividad que les permita a ustedes canalizar como una energía o frustración sanar niño y niña interior porque es totalmente fundamental que ellos estén sanos que nuestro niño y niña interior estén sanos para tener una buena relación vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy bueno vamos a ver qué te dice mira van se van a enterar ustedes de algo algún secreto que tiene alguno de ustedes dos o los dos hay algo secreto en esta relación hay algo que el uno y el otro no lo saben del otro y es importante que lo sepan bueno es importante que hablen acerca de esta cuestión de esta situación para que otras personas no vayan a hablar acerca del asunto y que él o que ellas se enteren o que ustedes se enteren por otros medios y que no les caiga tan bien es mejor sincerarse con la persona con la que están y que tu persona especial se sincere contigo para que sigan adelante con la relación de ustedes bueno te están diciendo por este lado las hadas que no busque la aprobación de nadie ustedes dos tienen que crecer juntos individualmente que a menos que ustedes lo pidan consejo y todo eso y a menos que exista algún tipo de maltrato físico emocional o espiritual nadie tiene el derecho de intervenir en la relación de ustedes bueno tal vez están pidiendo demasiado la aprobación de otras personas para seguir o no seguir juntos para hacer o no hacer no tiene que comenzar ustedes a caminar solitos los dos cogidos de la mano así y hacer una pareja y mirarse a los ojos y decir bueno vamos a enfrentar esto juntos lo enfrentan juntos y siguen adelante y lo próximo lo enfrentamos y viene una felicidad listo la aprovechamos y gozamos y disfrutamos y así así de esa manera pero entonces sin buscar tanto tanto la aprobación de otras personas si hay momentos en los cuales uno requiere un consejo una orientación cuando no sabe qué hacer cuando no sabe qué comino coger pero ustedes son personas sabias investiguen lean crezcan ya cultívense lean acerca de las relaciones de pareja de cómo llevarse bien de cómo sanar niño interior niña interior bueno infórmense y verán que van a poder construir algo bonito algo realmente bueno bueno ha sido la lectura para ustedes que están en una relación ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante que en este momento están solteritos y solteritas bueno vamos a ver qué me les está pasando a ustedes el día de hoy y qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también el consejo de tus guías espirituales bueno al parecer hay ciertas situaciones que se te han estado presentando a ti con relación a problemas sentimentales bueno una relación que no resultó para nada para nada bien y también demasiados conflictos entre ustedes dos demasiados problemas entre ustedes dos inclusive yo podría decir que tú has sido una persona bastante manipulada por la persona con la cual tú estabas inclusive esta persona te hizo perder a ti dinero o te puede estar haciendo perder dinero ten mucho cuidado porque esa persona por la cual tú aún guardas sentimientos románticos te puede estar haciendo meter en un embrollo ya o pidiéndote dinero prestado que te sirva de fiador o que entregues algo o que firmes algo bueno ten mucho cuidado con esta situación porque te pueden estar haciendo perder bastante bastante dinero y van a jugar es con tus sentimientos esta persona va a jugar con tus sentimientos tal vez te va a decir que va a volver que va a cambiar que inviertan que no esa persona no va a cambiar lo único que va es por detrás de tu dinero bueno vamos a ver qué te viene a ti en un futuro muy cercano cercano bueno hay ciertas dudas que se te van a presentar a ti ciertas cuestiones pero mira estas dudas van a ser razonables bueno van a ser positivas porque tú vas a tomar una buena decisión vas a tomar un buen camino problemas dificultades relacionados con dinero con dinero con trabajo con estas cuestiones van a salir bien va a salir totalmente bien te va a comenzar a ir muy muy bien en cuestiones de de trabajo y de dinero bueno tú eres una persona que quiere una familia está muy estás demasiado ansioso ansiosa por tener una pareja por estar bien por construir algo bonito con alguien aún no es tiempo bueno aún no es tu tiempo ya va a llegar esa persona no ansíes tanto no vayas a volver con alguien que que la verdad no va a cambiar y va a seguir siendo la misma persona que te hizo sufrir antes esa persona lo va a seguir siendo bueno tienes que tener muchísimo cuidado con tu salud mental con tu salud emocional con tu salud mental tiendes al rato como como a deprimirte demasiado practica algún deporte estos deportes que te generan así cansarte y agitarte bueno si lo puedes hacer bueno o pintar o meditar o meditar o cualquier cosa ya cualquier cosa que te permita a ti despejar tu mente también medita y cultiva tu vida espiritual vamos a ver que te dicen los ángeles el día de hoy bueno espectacular que vas a hacer contacto con la absoluta te dicen que vas a tener un encuentro con la divinidad con lo divino algo totalmente espectacular bueno vamos a ver que te dice el tarot egipcio el día de hoy vamos a ver que te dice esa es la carta del labrador que viene algo totalmente bueno para ti hay una amistad que te conviene mucho tener a ti con cierta persona cierto amigo que te va a ayudar a ti a crecer y esta carta de las hadas te dicen que seas honesto contigo mismo contigo misma bueno tú sabes lo que debes hacer tú sabes por dónde debes escoger con quién sí con quién no no te mientas queriendo conservar situaciones o permanecer en ciertas situaciones que la verdad no te benefician absolutamente para nada bueno ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante en este momento por su economía bueno vamos a ver qué me les está pasando con relación a la economía con relación a la economía bien muchas utilidades muchas cosas bonitas espectacular vas a encontrar aquello que tú siempre has querido hacer que siempre has querido tener bueno vas a tenerlo la verdad te dice por este lado el tarot egipcio que tengas mucho cuidado con documentos que se te podrían estar perdiendo se te podrían estar embolatando documentos especiales escrituras papeles de valor de bolsa de valores o documentos que son muy muy importantes para ti guárdalos bajo llave porque podrías estarlos perdiendo te están diciendo por este lado los ángeles que el saber te da rectitud efectivamente que sí que sí ten mucho ten mucho ten muy en cuenta en cuestiones de negocios de inversiones y de trabajo que todo esté en regla que todo esté en línea que todo sea legal impuestos permisos todas estas cuestiones bueno todo en regla para que no tengas problemas tú siempre te has preguntado que qué es eso de felices por siempre en cuanto a tu economía eso hacer lo que te apasiona buscar la manera de promocionarlo de venderlo y ser feliz con eso si haces lo que a ti te apasiona tú nunca vas a pensar en jubilarte nunca vas a pensar en dejar de hacerlo lo vas a hacer con pasión hasta el último día de tu vida y te van a pagar por eso que es lo más interesante bueno esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor recuerdan que los quiero muchísimo que los llevo en mi corazón y los espero en una próxima oportunidad